Pásele, 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 llegó la feria al pueblo y teníamos que ir a probar suerte Ey, recuerde que la mascarilla no debe de olvidar En la feria de Pijín Bueno, esa no es la de este Pijín, pero sí me encontré este pollo Y aquí toda juiciosa yo prestando atención más que en mis clases de matemáticas Esto sí es educación para la vida Y ya después de mucho milao milao como los chinitos decidí que era hora de apostar Estos juegos son bien mañosos, así que busos capirusos, hay que guachar que todo sea legal Y sin chanchullos bajo la mesa, las manos al frente, yo no vi nada sospechoso La última vez ganó el camarón, así que yo una corita le apostaré al cantarito Como la lotería, eliges una carta a apostar y luego giras la rueda Me ofrecí de voluntaria para hacerla girar Si el elefante marca tu carta, eso vas a ganar No gané nada, curiosamente ganó el camarón Aquí se parece que es más fácil ganar, solo tienes que apuntar y disparar Usted imagina que ese muñequito es esa persona que le cae mal Pero recuerde, este es un juego y nada de imitar esto en la vida real O si no a Mariona va a ir a parar Ya comprobé que la suerte no era lo mío ni la puntería Pero con los dardos decidí continuar El globito con el papelito que me dieron, no es el que yo reventé Pero para que nos íbamos a quejar si algo me llevé Y estos soldaditos de plástico me gané Y ya después de mucho perder llegó la hora de comer Y con este lote loco voy a empezar Sí, ya sé que con las ganas de comer los voy a dejar Enlotes locos, papitas fritas, churros, dulces, de todo en esta feria hay A las ruedas no me subí, pero sí que me divertí Ya casi me iba cuando decidí probar nuevamente mi suerte El dólar de las tortillas aposté y nuevamente no gané Así fue un día en la feria donde las penas con guar y comida se olvida Recuerda darle like, suscribirte y comentar Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.